De pronto me dieron por el lado acá también, y empecé a soltar sangre con mi mente. Nos empezaron a agredir con piedras, o de ellas. Y una vez esa piedra me alcanzó a dañarme aquí encima del ojo, me tomaron dos puntos y uno debajo del ojo. Y una vez esa piedra me alcanzó a dañarme aquí encima del ojo. Y una vez esa piedra me alcanzó a dañarme aquí encima del ojo. Y una vez esa piedra me alcanzó a dañarme aquí encima del ojo. piedras que no estaban en ese lugar, por lo tanto, fueron preparadas para la ocasión. En las redes hubo mucha manipulación. Por ejemplo, siempre estuvo la cámara detrás cuando iban a arrestar a uno de esos que estaba tirando piedras, pero tú no ves que ese tiró la piedra o que le partió la cabeza a una compañera nuestra de trabajo. Llegando al lugar, las personas nos estaban esperando con piedras, nos estaban esperando con palos. Una profesora que estaba al lado mío, le partieron la cabeza. A mí me impactó una piedra. Estoy triste porque tengo la oportunidad de ver los videos que están en las redes sociales y no todos los videos que están en las redes sociales expresan realmente lo que pasó, porque a mí nadie me lo contó. Yo estuve el 10 de octubre y en un lugar donde yo estuve se manipuló y hoy se manejó esa información. ¡Que viva Cuba soberana, independiente y socialista! ¡Que viva! ¡Cuba la voz! ¡Muro de paz! Lo tengo que ver a un campesino pobre. ¡Nincero! ¡Nincero un solo! ¡Nincero un solo! ¡Nincero un solo! Gracias.